Señoras y señores, con motivo del centenario de la OIT, esta es la quinta vez que toma la palabra ante este plenario en nombre de los pensionistas y jubilados de todo el planeta. Pero hasta hoy nadie en la OIT ha escuchado ni tomado nota correctamente ni ha respondido a lo que hemos planteado los pensionistas y jubilados. La OIT cumple 100 años, pero ha servido básicamente y fundamentalmente solo para defender los derechos de los capitalistas. Pero los pensionistas y jubilados existimos y seguiremos organizándonos teniendo mucho trabajo, pero mucha voluntad de lucha y capacidad y experiencia. Somos casi el 20% de la población mundial y casi el 30% de los votantes. Y nosotros trabajamos para que estos votos vayan para defender los derechos de los pensionistas, que no vayan nunca a los que atacan los derechos de los pensionistas. Acabamos de hacer nuestro segundo Congreso Mundial en Bogotá, Colombia, país que desgraciadamente controlan los capitalistas y donde le mantienen en pobreza asesinando a dirigentes populares y sindicales. En este segundo Congreso, la única organización mundial de pensionistas y jubilados, hemos participado 200 delegados de más de 80 países de los cinco continentes. Y en el Congreso hemos aprobado nuestra bandera, bandera que ha salido ya a muchas calles y mañana saldrá en Brasil con motivo de la huelga general para defender el sistema público de pensiones en Brasil y en todo el planeta. Nosotros luchamos por larga y digna vida para los pensionistas y jubilados. Es decir, una vida con vivienda habitable, agua potable en ella, alimentos de proximidad sanos y suficientes, sanidad, ocio, cultura y transportes de cercanía públicos, gratuitos y de calidad. Y por último, cotizaciones de la Seguridad Social pagadas por el Estado para todas las personas que están en paro. Estas conquistas fueron ya una realidad en nuestro planeta. Lo fueron gracias a la gran revolución de octubre en la que fue la ex Unión Soviética y también lo fueron los países que construyeron el socialismo, como ahora lo son en la Cuba revolucionaria y están en camino de serlo en la Venezuela. Sí, Estados Unidos no la invade para impedirlo. Alcanzaremos cotas altas de bienestar, igual que se alcanzaron gracias a las luchas sindicales impulsadas por los sindicatos de clase agrupados en la Federación Sindical Mundial. Pero ahora el sistema que impulsa el capitalismo, es decir, el Fondo Monetario Internacional, trabaja para arrancar estos derechos ya conquistados. Quiere retrasar la jubilación a los 70 años o más. Quiere disminuir lo que se cobra de pensión para hacerlas inferiores. Y ello a partir de la experiencia practicada en Chile en la etapa de Pinochet, que fue apoyada, desgraciadamente, por los sindicatos amarillos. El Fondo Monetario Internacional es, pues, nuestro enemigo, el enemigo de la clase obrera. Desea que solo haya pensiones privadas. Y, desgraciadamente, le apoyan sindicatos amarillos de conciliación de clase que traicionan y engañan a los trabajadores. Siguiendo las directrices capitalistas del Fondo Monetario Internacional, el Parlamento Europeo aprobó el pasado 4 de abril el PEP, Programa Europeo de Pensiones Particulares, es decir, pensiones privadas, que gestionaron los grandes bancos europeos y mundiales para acabar apropiándose de los fondos públicos de pensiones. Nosotros, junto con los pensionistas de todo el planeta, organizados en posiciones de clase, decimos no a los planes privados de pensiones. Y, por ello, no al PEP. Precisamente, el próximo lunes 17 de junio, en la mayoría de países de Europa, saldremos a las calles. En el Estado español del que yo vengo, se impulsado por la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, saldremos en casi 300 localidades. Y saldremos a las calles enviando al Parlamento Europeo un claro mensaje de rechazo a sus planes privados de pensiones. Dinero hay en el mundo para hacer posibles las pensiones públicas. Solo hay que acabar con los gastos del imperialista OTAN, solo hay que nacionalizar y expropiar los bancos, solo hay que construir el socialismo. Por ello, termino diciendo ¡Viva la clase obrera! ¡Viva la Federación Sindical! ¡Viva el socialismo! ¡Larga y digna vida para los pensionistas y jubilados!